Se acaba como empezó, si estás cansado de mí Estamos acá arrancando como la tarde, ya pasamos el primer bloque, estamos acá en este segundo bloque Bienvenidos a aquellos que recién se están sumando a nuestro programa, a nuestras ediciones de todos los fines de semana Que aprovecho para decir que días, aquellos que recién nos enganchamos Bueno, sábado salido oficial 16.30, domingo 20 horas, sí, y miércoles última reiteración de la semana 17 horas Un beso a todos los seguidores de las tres ediciones, o sea, de la oficial y de las dos reiteraciones Un beso grande a todos porque sé que hay muchos, muchos ahí del otro lado, televidentes y seguidores nuestros Estamos acá y esta semana, ¿qué pasó esta semana? Pasó de todo, que no voy a entrar en detalles de las noticias porque seguramente encendió el televisor y Ay papá, no sé, cosas así Y después cambió el canal y de nuevo y no sé qué, el juez y cosas Ay no, no quiero hacer eco de los noticieros, ¿no? Por favor Voy a evitar Pero sí quiero hacer eco de esto maravilloso que continúa en pie, que continúa ahí vigente Que es un mimo y como se dice un mimo al alma del artista, del músico Que pone todo su todo para hacer una canción, para llevar al éxito Para que sea lo que llegan a ser al estar en la hora de ese lugar y de recibir un premio Estoy hablando así de los Carlos Gardel, que se llamaba en principio de los 90, en realidad en el 97 comenzó Esta entrega de los premios Carlos Gardel es un reconocimiento a todos los artistas de todos los géneros de la movida popular Y bueno, estuvieron muchos, muchos, muchos presentes Estuvieron en vivo No sé, el que quiero destacar es nuestro santiagueño Que nunca recuerdo bien entero el nombre Por favor, me dicen Ruz Ruzer Kim Ruzer Kim Que debe tener un nombre hermoso, ¿no? Ese es el pseudónimo, el artístico Ruzer Kim, que estuvo cantando con Alejandro Lerner Y qué soles, por favor, me encanta Me encanta ese dueto que formaron ahí en la entrega de los premios que vamos a compartir También estuvo cantando Tini También estuvo cantando Abel El mejor álbum de la movida popular del cuarteto se llevó a la conga Bueno, fue una verdadera fiesta como son la entrega de estos premios Organizada ya por las directivas de Capif, ¿no? Ya hace muchos años, ya dije desde el 97 más o menos Ya vienen haciendo Y bueno, en pandemia también lo hicieron de manera virtual Y sigue, sigue todo esto Este reconocimiento de los artistas que mínimo, ¿no? Se merecen porque llevan una poesía con música a todos nosotros Y que los disfrutamos ¿Les parece que vamos a revivir con alguno de los artistas que estuvieron? Vamos Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sufrir Y entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado, no hayas terrible Que no veo sentido, amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti ¡Avenen! Después de ti ya no hay nada Y aunque me da más nada Nada de mí No me conste que el centro de mí Un recuerdo perdido Nada, nada, nada No me conste que el centro de mi corazón ¿Cómo entregarme de nuevo en cada uno de los artistas? Este espacio vacío Después de mí Después de mí Muy bien después de ti Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque queme por dentro Sé que voy a renunciar Y que todos los inviernos Se me está haciendo tan mal Y después de este infierno Sin ti no tengo cuerpo ni nada Porque sube, porque deja de ir a suerte ¿Y qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti ¡Abrirme! 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 Después de ti ya no Ya no queda más nada Nada de ti Después de ti ya no queda más nada No ha perdido nada Nada de nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después? ¿Cómo vivir después de ti? 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 ¿Cómo vivir después? ¿Cómo vivir después de ti? 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 ¡Vamos! 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 Por cobardía o por qué hablas Cuentas que en el amor nada, nada te falta ¡Vamos! Oh, perdiendo mi alma Te juro que te lo guardo con dolor Aunque te saldré del corazón Cuando te tengo al lado y doy actuación ¡Vamos! Una curiosidad tan perfecta en la actuación Pero sé bien que te prestas la atención ¡Vamos! Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que es lo que es como orco me llamo Eres el centro de los dos Mi universo paralelo Me obligo a Dios Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Y el que va a ser parte esta noche ¡Vamos! Eres el centro de los dos Mi universo paralelo Me obligo a no olvidar Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora Por más que sé que le decir lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias ¡Vamos! 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 Compartiendo música